¡Hola chicos! Hoy vamos a limpiar y decorar mi casa para navidades, normalmente solo decoro el salón, pero después de un año tan deprimente y triste, quería decorar la casa entera, porque este año necesito más magia y más espíritu navideño en mi vida. Estoy empezando con el cuarto de matrimonio, estoy guardando la ropa limpia. Ahora estoy cambiando las sábanas. ¡Gracias! Normalmente solo uso blanco y gris para la cama, pero esta vez, ya que es navidad, he decidido usar esta funda granate, el color me parece bastante navideño. Y también he puesto dos cojines de navidad. He puesto esta planta artificial de navidad. Y he puesto un mini Santa Claus en la silla. Estoy usando esta esponja para limpiar las manchas de la pared, acabamos de pintar esa habitación y estoy intentando mantener las paredes limpias y sin manchas. Aquí tengo ese adorno de Santa Claus durmiendo en su casa. Normalmente pongo este adorno en el salón, pero creo que queda súper bonito aquí en la habitación. Música Música Y aquí tenéis la habitación. Limpia, organizada y decorada para navidades. Me encanta como ha quedado. Ahora estoy empezando con la habitación de mis dos hijas. Está hecha un desastre, hay juguetes por todas partes. Música 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 Aquí estoy cambiando las sábanas. Música Y no sé si esa funda es muy de navidad o no. No sé, a mí me parece por lo menos más de navidad que la funda que tenían antes. Música 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 He colgado los calcetines de navidad en la pared y aquí tenéis la habitación terminada. Música Creo que ha quedado súper bonita y a las niñas les van a encantar. Música Música Aquí estoy limpiando el baño súper rápido. Tampoco lo estoy limpiando a fondo. Simplemente limpiando por encima. Música 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 Y por último estoy recogiendo este cuarto donde duerme mi marido. La idea es convertir este cuarto en el cuarto de mi hija y mi hijo. Pero de momento siguen durmiendo conmigo en mi cama. Música Música Bueno pues ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya inspirado a limpiar y decorar vuestras casas para navidad. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. Música 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 Música